Buenas Orquesta, vamos a ver la marcación de cuatro tiempos en la partitura Take On Me, una partitura que empezamos a trabajar este año 2020 en la Orquesta Unlu. Lo voy a poner más lento de lo que es. Entonces, lo que tengo acá, como mostré en otro video, es que el primer tiempo es el más importante y mis manos están abajo, abajo, al centro, afuera y arriba, cuatro tiempos. Un dato importante sobre esta partitura es que es una partitura rápida, ahora la hice más lenta, pero en realidad es rápida. Entonces, ¿qué pasa? A medida que la vamos haciendo un poco más rápido, o sea, nos vamos acercando a la velocidad que queremos como final, entonces la marcación también va a cambiar. Si yo la pongo un poquito más rápida... Mis brazos empiezan a mover más rápido todavía, o sea, conforme ustedes empiezan a adquirir la destreza de tocar más rápido por las clases, por practicar en casa, por los ensayos y también por los conciertos, empezamos a adquirir esa habilidad en cada partitura, porque cada partitura hay que armarla desde cero, y saben que toma un gran trabajo armarla, entonces la empezamos a mover un poquito más la partitura. Entonces la marcación también se empieza a hacer de otra manera. Esto habíamos dicho que era un compás de cuatro tiempos. Sin embargo, si queremos ir a la velocidad a la que ya terminaría de concluir, tenemos que hacerlo más rápido. ¿Qué es lo que pasa a este punto? No tiene mucho sentido que yo esté moviendo mi mano así en el aire muy rápido, porque también ustedes, ni siquiera ustedes lo van a entender, lo que por ahí conviene es hacer que sea un poco... que la marcación, en vez de marcar cada negra, que se marque cada blanca. Entonces pasaría lo siguiente... Si estoy marcando cada blanca, significa que la marcación se fue a dos tiempos. ¿Dos tiempos de qué? De blanca. O sea, abajo y arriba. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si es dos tiempos, recuerden, el primer tiempo sigue siendo el más fuerte. Pero el primer tiempo va a ser una blanca en la partitura. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ya sea el latril que sea que toque, en la fila que estén tocando, es que el primer tiempo siempre va a estar abajo. Nos tenemos que encontrar siempre en ese primer tiempo, todos, aquí abajo. Pero, si mi marcación tiene que ser muy rápida, me conviene hacerla cada blanca, o si es más rápida, por ahí, incluso porque no cada redonda. También hago algunos movimientos de fraseo en ciertas partituras, pero en este caso solamente me voy a abocar a lo que haría en esta partitura. Esto es importante que ustedes lo sepan, porque un día por ahí me van a ver en el ensayo haciendo varios movimientos y otro día me van a ver haciendo esto, que es un poco más lento, parece más lento el ángel, de hecho es la mitad de lento. Pero tienen que entender que lo estoy marcando de A2 ahí. Es lo que sucede más comúnmente, o marcamos de A4 o marcamos de A2. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si es de A4 es una velocidad rápida y si es de A2 es la mitad de la velocidad, porque las dos serían en blancas. Eso con respecto a esta partitura, muchas gracias.